Hay algunas cositas que charlar, pero me encantaría, me parece que es una figura que ella se mostró como conductora. Y es la dueña además. En distintos, tanto con el magazine como en el formato de juegos, y la verdad que lo hizo muy bien. ¿Y ahí qué depende? Depende de ella, si tiene ganas. Sí, de ella. Y ahí ya está, como las cartas puestas un poco sobre la mesa, estamos charlando, y bueno, dependerá también de la devolución que ella nos dé. ¿Fines de semana? ¿Sigue Yudica? ¿Están ahí viendo? Sí, pero ahora a fines de semana seguimos como estamos. No sé si secretos diarios, pero hay una intención por ahí de armar algún programa que lo tenga por ahí en la programación de verano a Luis. Un programa diario para verano, para aventura. Se está trabajando. Ahí estaba, bueno, y le sumo... Le faltó preguntarle a Nila Sarli por el Pamelo, discúlpeme. Sí, no, estuvo floja ahí. ¿Cómo se durmió? El anhelo de Pamela y el Pamelo. No, pasa que el Pamelo ya maneja contratos internacionales, es otra cosa. Dos datos. Dijo que evalúan la posibilidad de un reality para 2023. América reality, miedo, miedo. No sé, a mí miedo. ¿Qué quiere que le diga? Y animales suceso en su versión mundialista, con la conducción de Alejandro Fantino. Así que, eso me gusta, Fanta cubriendo el mundial, es todo lo que queremos ver entre finales de noviembre y finales de diciembre, la nata. Así que, bueno, me gusta la programación de América, suma figuras, todas dentro de la identidad de la pantalla. Está bien, me parece que en la medida en que hagan las cosas bien y que el 9 esté dormido como está, va a caminar y van a seguir terceros. ¡Gracias! ¡Gracias!